El director de campaña del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, acusa al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, de boicotear y retrasar el juicio a su imputado hermano por no entregar los informes de intervención de la Generalitat Valenciana. Ha logrado que no sea juzgado en esta legislatura, ha dicho Miguel Barrachina. Chimo Puig ha conseguido que en esta legislatura no se juzgue a su hermano Francis Puig por hasta dos millones de fondos públicos, mayoritariamente concedidos por él mismo, que no se han justificado adecuadamente. Así se ha manifestado Barrachina, quien ha afirmado que estos informes fueron solicitados por la Fiscalía y por el juez en el mes de marzo del pasado año. El director de campaña del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha señalado que desde su partido tienen cada día más claro por qué Puig no ha querido que se investigara el caso en las Cortes Valencianas. Lleva Chimo Puig casi un año sin responder a la Fiscalía Anticorrupción ni al juzgado que le reclama conocer las ayudas a su hermano, porque todas las familias no son iguales en la Comunidad Valenciana. Hasta ocho familiares de Chimo Puig se han beneficiado de las ayudas del propio Chimo Puig de forma irregular. Y por eso hoy el Partido Popular de nuevo va a urgir a que Chimo Puig colabore con los juzgados. Miguel Barrachina considera que todo lo que rodea al presidente Puig es un escándalo y le acusa de estar más preocupado por tapar sus vergüenzas que por los problemas de las familias valencianas que no llegan a final de mes o de las miles de empresas que no pueden levantar la persiana.